El gobierno autoriza al ejército la compra de cohetes por 229,5 millones de soles. El proceso de la significativa inversión se desarrolla en medio de presiones del Instituto Castrense sobre el Ministerio de Defensa para que cambie al jefe de la agencia de compras de las Fuerzas Armadas, ACFA, el vicealmirante APR, Santiago Vascones, Morey. El ejército recibió el visto bueno de Palacio de Gobierno para ejecutar este año el programa JUCRAM, que consiste en la adquisición de un sistema de lanzadores de cohetes, múltiples para el Comando Operacional del Sur, por un costo de 294,7 millones de soles. Es la más significativa inversión de la institución en la compra de equipamiento bélico, que en muchos años, según el Plan de Inversiones del Sector Defensa, para 2024 se destinarán más de 590 millones de soles. De esta suma, 294,7 millones de soles corresponden al ejército, lo que implica casi el 50% del total del gasto previsto. Para la Marina se le ha asignado 189,5 millones de soles, 32%, y para la Fuerza Aérea 31,7 millones de soles, 5%. De acuerdo con fuentes castrenses, el programa JUCRAM comprende, principalmente, 40 vehículos lanzadores múltiples de corto alcance, 4.200 cohetes de corto alcance de 40 kilómetros y de 600 cohetes de corto alcance de 50 kilómetros. En 2013, durante el gobierno de Ollanta Humala, el ejército solo se abasteció de 27 de los vehículos y de 580 cohetes de 40 kilómetros para este año, se estima el suministro de 13 vehículos lanzadores múltiples, además de 49 vehículos de municionamiento de corto alcance, 3.620 cohetes de 40 kilómetros, 20 de 50 kilómetros. Dos radares contramedidas, tres unidades aéreas no tripuladas con sensores, UAV, 12 equipos. De posicionamiento, además de diferentes componentes del sistema de comando y control. Soporte logístico, municionamiento, entre otros. En 2023, el ejército no pudo completar el proceso para obtener 30 vehículos blindados 8x8, debido a que la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, ACFA, cuestionó la selección del modelo arma de la compañía turca Otokar. Primero, porque demandaba una inversión que supera los 60 millones de dólares. Aproximadamente 228 millones de soles previsto en el programa, segundo, porque el modelo no cumplía con las especificaciones técnicas. Y tercero, porque la propuesta de la empresa turca debió ser descalificada. En tres ocasiones, el comandante general del ejército, David Ojeda Parra, demandó al jefe de la ACFA, vicealmirante AP, R, la aprobación de la compra de los blindados arma. Pero la respuesta que obtuvo fue que el servicio de material de guerra del ejército, SMGE, debía reiniciar a cero el proceso de selección. El Ministerio de Defensa finalmente decidió cancelar la compra y transfirió los 60 millones de dólares a otro programa de la Marina. En enero de este año, el general Ojeda asumió como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Con el ingreso del nuevo ministro de Defensa, general de división EP, R, Walter Astudillo, Chávez, Fuentes Castrense señalaron que el jefe de la ACFA, Santiago Váscones, sería relevado por el general de brigada EP, R, Aldo Cornejo Valverde, lo que implicaría un potencial conflicto de intereses. Durante 2022, Cornejo trabajó como jefe del Servicio de Material de Guerra del Ejército, SMGE, la unidad que aprobó los blindados turcos arma, proceso cuestionado por la ACFA. Para evitar que se repita este incidente, el ejército buscaría el reemplazo de Váscones por Chávez. La República consultó con el MINDEF el relevo del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Santiago Váscones y el nombramiento del general Aldo Cornejo Chávez, pero respondieron que no harían comentarios. Coincidentemente, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, autorizó al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, David Ojeda, asistir a la Feria Internacional del Aire. Pide el espacio, FIDAE, en Santiago de Chile, entre el 9 y 14 de abril. Ojeda partirá el 8 y retornará el 15 del mismo mes. De entre los expositores se encuentra la compañía china Norinco, que en 2013 contrató con el Ejército. ¡Suscríbete al canal!